La 8ª Asamblea Extraordinaria sesionó con los delegados que la conforman en la sede del Poder Popular en Pilón. La cita convocada sólo recogía en su agenda cuatro puntos relacionados con las evaluaciones de la Vicepresidencia, la Secretaría e Intendente del Territorio, además de sustitución de cuadros y liberación de otros del Consejo de la Administración. Fue sustituido de sus funciones el coordinador por objetivo para atender la economía. En la cita gubernamental se reconoció a todos los delegados que han trabajado durante este 17 periodo de mandatos. El próximo 27 de noviembre irá el pueblo a las urnas a elegir quién los representará con capacidad, condiciones morales y más capaz en este 18º periodo de mandatos. Vilma Viller Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.